Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de videojuegos, hablando de Diff Jan, Fight for New York. Con lo cual empecemos. Diff Jan, Fight for New York, es un videojuego de lucha, el cual combina distintas formas de pelear como boxeo, lucha libre, y bueno más formas de romperle la cara a tu oponente. Además de ser la segunda entrega de la saga Diff Jan, y considerado también el mejor de la saga. Este videojuego salió en varias plataformas, con lo cual vayamos con la versión original para PS2. La versión de PS2 es la original, esta versión funciona a 480 y dinámicos, y a 60 FPS. Aunque teniendo algunas bajadas de hasta 45 FPS, pero manteniendo muy bien los 60 FPS. Y además la resolución es de 480 y, solamente en los vídeos pregrabados del título, pues mientras jugamos el juego funciona a 448 y. Aparte para jugar a 4 jugadores necesitamos un multitap, y bueno en el modo de 4 jugadores, el juego varía entre los 50 a los 40 FPS, llegando en veces a los 60 FPS. Y bueno de aquí no tenemos más cambios, con lo cual pasemos con la versión para Xbox. La versión de Xbox está basada en la de PS2. Esta versión funciona a 480p nativos, y 60 FPS totalmente estables. Esta versión no tiene ningún cambio respecto a PS2 en el contenido, aunque si en el gráfico. Pues esta versión soporta escaneo progresivo, y además de estar a unos 60 FPS totalmente estables, sin ninguna bajada de FPS, ni siquiera en el modo multijugador. Aparte de mini cambios en la iluminación, pues la imagen en Xbox es un poco más oscura que en PS2, pero en cuanto a efectos gráficos, no hay ninguna diferencia siendo idénticas en apartado gráfico. Además de que en Xbox tenemos tiempos de carga más cortos, siendo un 50% más cortos que en PS2, o sea la mitad. Y bueno ya de aquí no tenemos más cambios, con lo cual pasemos con la versión para Nintendo GameCue. La versión para GameCue está basada en la de PS2. Esta versión funciona a 480p nativos en las versiones en ETSC, y 480i nativos en la versión PAL del título. Y a 60 FPS totalmente estables en las ediciones en ETSC, y 60 FPS con algunas bajadas de hasta 47 FPS en la versión PAL. En contenido en esta versión se quitaron 8 de las 20 canciones del juego debido al limitado espacio de los discos de la consola, además de que se eliminó el efecto de blur en la iluminación del título, el cual era un efecto usado para tapar la pobre iluminación en PS2, con lo cual en GameCue tenemos mejor calidad en la iluminación que en las otras versiones del título. Y además en el rendimiento, en la versión PAL tenemos algunas bajadas de 47 FPS, aunque mantiene muy bien los 60 FPS, aunque al jugar a 4 jugadores tenemos bajadas de hasta 40 FPS, estando entre los 40 a los 50 FPS. Y aparte, en los tiempos de carga, esta versión tiene tiempos de carga más cortos que en PS2, y más cortos que en Xbox en algunas cosas, pues hay niveles que cargan más rápido en GameCue, y otros que son más rápidos en Xbox, pero esto varía mucho, con lo cual de forma general están igualadas en la duración de los tiempos de carga estas dos versiones. Y bueno, pasemos con la versión móvil. La versión móvil está basada en la de PS2. Esta versión funciona a 176 x 208 pixeles, y a 60 FPS. Esta versión tiene menos modos de juego, menos escenarios y menos personajes. Pues esta versión no tiene ningún tipo de historia, además de usar un motor gráfico distinto, el cual es inferior. Además esta versión tiene peor calidad sonora, y no tiene ninguna de las canciones del juego para consolas. Y bueno antes de terminar con este video, quisiera hacer una mención al Diff Jan, Fight for New York, de Takeover. El cual es un juego totalmente diferente, pero para muchos es como una versión portátil del juego para consolas de sobremesa. Este videojuego funciona a 480 x 272 pixeles, y 30 FPS. Este videojuego comparado al de consolas de sobremesa tiene mucho menos contenido, una peor calidad técnica en todos los aspectos, debido a limitaciones de la consola tanto en potencia, como en almacenamiento y falta de herramientas de comprensión para los juegos en la consola. Con lo cual aparte de ser peor gráficamente, es también muy limitado en contenido, aunque como dije, es un videojuego diferente. Y bueno gente hasta aquí dejo este video. Nos vemos gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.